Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión vamos a hablar de la mescalina. La mescalina es una sustancia que se encuentra en el peyote y que también se encuentra en el cactus de San Pedro. Pertenece al grupo de las feniletilaminas, que son derivados del aminoácido esencial fenilananina. El peyote se cree que se utiliza desde hace 7000 años más o menos por tribus autóctonas de Norteamérica. Huicholes, Tarahumaras, etc. Voy a platicarle lo que han dicho ciertos personajes, eso ya a partir del siglo XIX, siglo XX, con respecto a las experiencias que suscita esta sustancia, cuando recién la encontraron o pudieron estudiarla. Estos varios son médicos. Lewin, en 1898, estudió el peyote y extrajo en conclusión. Dijo esto sobre la experiencia que suscita este fármaco. No hay en el mundo una planta que provoque en el cerebro modificaciones funcionales tan prodigiosas, aunque las procure solamente bajo la forma de fantasmas sensoriales o por la concentración de la más pura vida interior. Esto acontece bajo formas tan particulares, tan superiores a la realidad, tan insospechadas, que quien es su objeto se siente transportado a un mundo nuevo de sensibilidad e inteligencia. Huicholes, comprendemos que el viejo indio de México haya visto en esta planta la encarnación vegetal de una divinidad. W. Mitchell escribió un ensayo sobre sus propias experiencias con el botón de mezcal. Dijo que eso lo hacía en un vano intento por describir con un lenguaje transmisible a otros la belleza y el esplendor de lo que vio. Havelock Ellis dice otra cosa con respecto a esta planta. Dice, la droga de atractivo más puramente intelectual, no sólo una delicia inolvidable, sino una influencia educativa de más alto valor. Otro médico comentaba, la razón resta intacta y agradece a Dios el otorgamiento de visiones tan sublimes. Y entonces, derivado de estas y otras experiencias similares, la mezcalina no consiste nada más en un lenitivo, algo para apaciguar a la persona que sufre o que tiene aburrimiento o apatía, sino que más bien es un estímulo al espíritu humano. Para terminar, hay que decir que se dice que del grupo de fármacos de este tipo, del grupo de las feniletilaminas, no hay una tan potente como la mezcalina para producir esas fantásticas formas de colores y visiones. Entonces, pues, son las cosas que quería mencionar al respecto en este video. Yo creo que por hoy sería todo. No me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.